La Academia Paseña tendrá otro partido amistoso, este será nuevamente frente al club Gualberto Villarruel San José de la ciudad de Oruro, que actualmente compite en la Copa Simón Bolívar. Para el técnico de la entidad celeste Beñat San José, quien procura que sus dirigidos tengan actividad futbolística hasta que se reinicie el fútbol profesional boliviano. Por esta razón, se aprovecha el tiempo para disputar encuentros amistosos. Recordemos que en el anterior partido de preparación ante el mismo rival se jugó con tres tiempos, dos de 30 minutos y uno de 40. En esa oportunidad ganó Bolívar por 2 a 1. En ese enfrentamiento, los paseños no contaban con la mayoría de sus jugadores titulares, quienes estuvieron en la selección boliviana de fútbol. Esto se volverá a repetir, pues este fin de semana, La Verde trabajará en la ciudad de La Paz con miras a las eliminatorias. El amistoso de la academia se jugará el viernes a las 10 de la mañana en su centro de alto rendimiento Guido Loaiza de Ananta a puertas cerradas. EGLE SPORTS